y saludar. Luciano, ¿cómo estás? Te saludo a Julián Fernández, estoy junto con Carla Chocano, aquí con el Perú Noticias. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, Julián. Buenas tardes también para... Bien, acá estamos. Y justo recién, mira, en este noticiero dos horas tenemos informativas y cuando abriamos, abriamos con un informe de los mejores visitantes del torneo. Y desde las gráficas, las estadísticas, aparecía Cienciano entre los cuatro mejores visitantes del torneo. Sí, 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 yo creo que, bueno, es importante el trabajo que se hace tanto de local como de visitante. Creo que si queremos pelear arriba es importante tratar de conseguir puntos cuando salimos de casa, así que creo que el trabajo se ve reflejado. Luciano, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Sí, de hecho, precisamente en este aspecto, ¿no? Pasó un partido complicado también contra Sports Boys porque, de hecho, dependía también de este encuentro que puedan seguir peleando el liderato del torneo clausura y se quedan por muy poquito. Bueno, buenas tardes, Carla. Sí, sí, fue un partido raro. Creo que tuvimos los primeros diez minutos bien, estuvimos bien parados, pero después entramos en unos desajustes y creo que por treinta minutos el rival nos complicó. Si bien yo no creo que nos hayan dominado, pero nos complicó y cuando se encuentran con los dos goles, creo que después se nos hizo cuesta arriba, se hizo difícil y más allá de haber descontado, creo que lo podríamos haber empatado, pero bueno, nos queda ese sabor amargo de que regalamos treinta minutos y nos costó el partido. Sí, justamente iba a ir por ese lado, Luciano, porque a veces no es por desmerecer al rival, pero uno tiene la sensación de que son más cuestiones de errores propios de que mérito del rival. El rival después está ahí, lo aprovecha, obviamente, pero era la sensación de ustedes en el primer tiempo, o sea, casi entregamos errores puntuales que dimos este primer tiempo. Sí, 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 como decís, yo creo que no es por desmerecer al rival, sino que nuestra propuesta es siempre tratar de ser protagonista, tratar de ser agresivo, de tener vocación ofensiva, siempre cuidando nuestro arco, obviamente. Pero bueno, tuvimos esos treinta minutos que jugamos mal, que nos equivocamos y fue un combo que, como dije anteriormente, nos costó el partido. Si bien nos pudimos poner a tiro, pero igualmente creo que más allá de eso, como dije, haber regalado treinta minutos nos costó y si nosotros queremos estar ahí arriba, queremos seguir en la parte alta de la tabla, no lo podemos permitir. Bueno, sin embargo, en esta jornada ocho les toca enfrentar precisamente a un rival directo por el liderato del torneo clausura, por quedarse con ese segundo certamen del año, Atético Grau, que además también, junto a ustedes, es de los mejores visitantes en lo que va el campeonato. Sí, viste, esto es lo lindo que tiene el fútbol, que por ahí el fin de semana pasado nos costó y perdimos la oportunidad, pero ahora tenemos la revancha, tenemos justamente la oportunidad de volver al puesto donde estábamos. Sabemos que Grau es un equipo difícil, es duro, por algo está donde está. Si bien nosotros cuando en la apertura, cuando los enfrentamos, se hizo difícil, así que, pero bueno, nosotros siempre pensando y planificando el partido con nuestras armas, lo que nosotros hacemos, intentar corregir los errores y bueno, ojalá que el sábado podamos hacer un gran partido. Tiene unos atacantes de buen nivel el conjunto de Grau, tiene uno de los goleadores como es Salinas y a mitad de año se incorporó el Kuki Márquez. ¿Te ha tocado enfrentarlos en la Liga Argentina, estos dos jugadores en algún momento? Sí, 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 sí. Bueno, a Salinas lo enfrenté ahora en la apertura, también lo enfrenté en Argentina cuando estuvo en Sarmiento y a Márquez cuando estuvo en Unión. Los conozco, son buenos jugadores, tienen mucha presencia en ofensiva, así que nosotros tomando cartas sobre eso, pero como dije anteriormente, lo más importante es lo que nosotros podamos hacer y cómo encaremos el partido el día sábado. Así es. Luciano, te vamos agradeciendo por estos minutos, desde aquí te mandamos un abrazo y que sea lo mejor en este partido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan buenas tardes. Bien, lo mejor para Luciano Recalli y para este momento de Cienciano. En juego está... Cienciano Recalli